Hola amiguitos, yo soy Victoria de Lips and Bounds Torrance y hoy vamos a cantar Carro de Bomberos. ¿Listos? Una, dos, tres. Vamos bomberos, manejen rápido. Vamos bomberos, manejen rápido. Vamos bomberos, manejen rápido. Din, 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 din. Vamos, vamos, suban la escalera. Vamos, vamos, suban la escalera. Vamos, vamos, suban la escalera. Din, 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 din. Vamos, vamos, apaguen el fuego. Vamos, vamos, apaguen el fuego. Vamos, vamos, apaguen el fuego. Din, 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 despacio, despacio, vamos, regresando, despacio, despacio, vamos, regresando, despacio, despacio, vamos, regresando, din, 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 din. Gracias por ver el video.